La cantidad de empleo en los Estados Unidos no rindió, por lo menos en términos de nuevos trabajadores, lo que se esperaba en las predicciones. La previsión de los organismos que estudian el empleo hablaban de 220.000 puestos, pero se dio nada más 209.000 puestos de trabajo. El mercado laboral se debilitó en junio en Estados Unidos, según los datos que aporta el Departamento de Trabajo. Con menos empleos creados de los esperados, una señal de que la economía podría estar enfriándose. Les adelanté 209.000 puestos de trabajo frente al mes pasado, que hubo un tanto más, y sobre todo a los 220.000 que esperaban los analistas. Una cifra compara con el dato revisado de 306.000 empleos en mayo. Fíjense cómo cayó, ¿no? La tasa de desempleo se redujo ligeramente de 3,7 a 3,6, un nivel históricamente bajo. La creación de empleos en abril también fue revisada a la baja, a 217.000. Las revisiones para abril y mayo significan 110.000 empleos menos en lo que se estimó inicialmente. Es el sector público el que arrastra la creación de empleo, al igual que la salud y la asistencia social y la construcción, detalló el Departamento de Trabajo. Señal de un mercado laboral que obviamente se debilita. La media de empleos creados mensualmente en los seis primeros meses del año es muy inferior a la media de todo 2022. Está en el orden de los 278.000 contra 399.000 empleos al mes. En cambio, el salario hora promedio volvió a subir 0,4% en junio sobre mayo y 4,4% en 12 meses, ligeramente por encima de lo esperado en el mercado.